Estamos con Christian Nobdey, gerente de marketing de Crossland. ¿Qué ofrecen al mercado peruano? ¿Qué productos? Hola Nancy, Crossland es una marca peruana que tiene más de 50 años en el mercado nacional y actualmente nosotros representamos a las principales marcas de motos del mundo, entre ellas Kawasaki y también a la marca Bayash de la India. Esta marca tenemos modelos muy conocidos por el mercado como la Pulsar, la Discover y la Boxer. ¿Para este año qué modelos han sido lanzados? Bien, este año tenemos varias novedades. En primer lugar en la línea Kawasaki estamos actualmente trayendo la línea completa de dos ruedas, de cuatro ruedas de agua. Los invito a ingresar a kawasaki.com.pe para que aprecien toda la línea. Y en la marca Bayash hemos lanzado la nueva Pulsar 200 NS, la moto más potente del mercado en su categoría. Es la moto deportiva en el Perú más deseada a nivel nacional. Tiene casi 22 caballos de potencia. Está hecha con la tecnología Kawasaki y KTM que Bayash produce en la India. Y también hemos lanzado este año la nueva Discover 125 ST. Es la única moto en su categoría con sistema monoshock de amortiguamiento. Además tiene una nueva línea de diseño y está teniendo un éxito brutal en el mercado. Y finalmente, para la línea de trabajo, hemos traído a la nueva Boxer BM 150. Es un tractor en dos ruedas. La tenemos en versión pistera y en versión chacarera. Es la mejor combinación, precio versus calidad. Es la mejor inversión que alguien puede hacer para trabajar. ¿Dónde se pueden acercar para comprar esta moto? Estamos nosotros a nivel, tenemos tiendas a nivel nacional. Les invito a ingresar a kawasaki.com.pe para ver nuestra red de distribuidores. Y en Lima nos pueden encontrar en la cuadra de la avenida La Marina, en la cuadra de 32 de la avenida Argentina. Y en todos los distribuidores que tenemos en la ciudad y a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!